¿Qué opinas de la nueva caja? Es una caja que para mí no aporta nada al meta actual, a pesar de que aún nos falta un par de días para que la última lista de baneo entre en vigencia hasta el 15, o sea que faltan unos 6 días. Esto no, o sea, estoy viendo toda la caja y por más que le doy vueltas no veo nada que aporte al meta actual. Hay algunas cartas que se pueden utilizar que le van a dar un boost a los decks anteriores como quizás Tyras. Es un rango 5 genérico con un efecto muy bueno. Bueno, esto que la gente va a empezar a jugar Hazy Flame de nuevo, es un deck intargeteable y ahora con el soporte que salió posiblemente se pueda boostear y quedar en un tier 3 o 2, quién sabe. Y entre el soporte de fuego que salió, creo que también por aquí está el Fire King Avatar Arbata. Creo que también es un buen soporte para los de Fire King que después de que salió la estructura del Super Pollo pues salió y lo utilizaron. Y pues no es que haya hecho mucho en el meta, así que hay cartas que dan buen soporte, pero si ustedes me preguntan a mí, pues va, esto va a cambiar el meta, pues no creo que vaya a cambiar el meta la verdad. Creo que más o menos la caja es soporte y creo que lo único de que posiblemente se pueda meter al meta hoy creo que no sería Hazy Flame y creo que a Badling Boxer le falta. Una de las cartas que sí pueden servir a futuro, pues Reclinling. Reclinling es una carta con mucho potencial, en TSG en un momento quedó A1 debido al potencial que tenían en aquel momento los Flambells. Que es un arqueotipo de fuego que tiene 200 defensas, es una carta que fue creada para el arqueotipo Flambell. Creo que el monstruo que sale ahí en el arta es el que se llama Flambell Baby o el bebé Flambell. Pero ya saben que hay bastantes fuegos que comparten esta pequeña característica de 200 de defensa, por lo cual en la válvula se puede utilizar. Y hay bastantes monstruos fuegos que tienen 200 de defensa, así que se puede decir que es un soporte genérico para los de fuego, pero hoy día que tenga el potencial que tuvo en TSG no creo porque en TSG podía invocar 5 monstruos, 4 monstruos. O sea, técnicamente podía bajar 4 monstruos y hacer 2 Synchro o 2 Exis o lo que quisieran y era una carta gratis. Pero en Duel Links solamente tenemos 3 espacios, por lo cual no se va a aprovechar muy bien o totalmente debido a que vas a poder invocar como máximo 3. Con eso vas a hacer un Synchro o un Exis, te va a sobrar un monstruo. Y si ese monstruo no lo ocupas o no lo tributas o no lo usas como Synchro, Material o algo, pues al final de la Enphase se va a remover. Así que prácticamente necesitarías que reclindle más una carta más que ayude al tercer monstruo a hacer algo. Así que eso es más o menos lo que siento de la caja. La caja es salteable, sí, para mí sí es salteable. Si entro una vuelta sería por el Volcasaurus, genérico de 5 igual que Tyras. Son dos cartas que creo que sí, sí, sí van a servir bastante para Noble. Noble que es tier 2 actualmente, que puede bajarte cualquier rango 5 fácil. Así que Tyras y Volcasauros son dos cartas a buscar, como quien dice. Pero bueno, comenzamos con el opening, señores. Vamos a ver, como les estaba diciendo, esta es la cuenta de nuestro amigo Nicolás, administrador del grupo del GX. Pues él sí ha medido una listita aquí de lo que quiere. Quiere todas las URs y quiere al Avatar y quiere alguna de las SRs. Así que le va a dar dos vueltas. Así que probablemente déjenme leer la lista después, Nico se pone bravo conmigo. A ver, a ver, a ver, déjenme ver que era lo que él quería. Dice, necesito todas las URs. Quiere a el Hazy Flame, el Keeper. Ok, quiere a todos los Hazy Flame, al Elefante, el Avatar, el Fire King y al Keeper. Y todas las URs. Ok, señores, comenzamos. Opening de la caja. Comenzamos ahí de una vez, a ver cómo nos va. A ver, van los primeros 10 sobres. A ver, qué tanta suerte tiene la cuenta de Nico. Pues comenzamos con Triple Curibus, pero ya saben que para estos openings, Konami trollea bastante. Cuando aparecen los Curibus, pero no sale nada al final. Ahí está la Joel Counter. Es de la Counter de los Boxeadores. Y para los que van a buscar un D con potencial, pero creo que no va tanto. Creo que se va a quedar en FUN. Puede tener un poquito de oportunidad de hacer Kingdom of Games. En sí, esta Counter es bastante buena. En la Battle Phase puede negar Magia, Trampa o Efectos. Mientras tengas un Battle Boxer. Eso ahora mismo puede negar los Ritual Beasts en Battle Phase. Winda. Puede negar Despacito, que son cartas que se van a meter de lleno al meta de Duel Links. Una vez la Banlie se aplique. Así que Joel Counter. Una de esas Counter baratas R de esta mini caja. Por si alguien quiere ir por los Boxeadores. A ver, seguimos. Vamos a ver si las R salen rápido. Antes que se le vaya toda la gema al pobre de Nico. Blaster. Aquí está Battle Boxer Sweet Cheater. Ahí brilló. Va a ser brillante el Exis. Vamos a ver. Ahora sale Infernal Flame Vixen. Yo creo que era un repollo. Creo que esto ya existía. O no lo recuerdo. No parece que es frío de UR. Así que vamos. A ver. ¿Cuál de las UR nos sale? Trampa. Así que no es UR, señores. Ahí nos sale Exis Grad. O la Ira Exis. Bueno, es una carta genérica para cualquiera de Exis. Lo que hace es que una vez por turno cuando un monstruo de nivel 5 superior activa su efecto. Y tú controlas un Exis. Puedes descartar una carta de tu mano y negar los efectos. Así que este es un negador infinito. Mientras tengas un Exis. Y puedas descartar de tu mano. Así que... Creo que tiene potencial. Se va a poder utilizar en Noble. O en Satellite Night. No lo veo tan mal. Y puedes batallar contra decks del formato. Que son nivel 5 superior. Pues puedes jugar contra Thunder Dragon. Contra Desperado. Así que... Creo que va a tener... Creo que puede tener algún uso. Dice... Chino. Ya casi está todo listo. Solo dame la señal. Ya les dije. También el día de hoy vamos a tener la transmisión de la GXCOP. La GXCOP será transmitida después de este opening. Así que ya sabes MAUS y a las 8. Creo que a las 8 no vamos a terminar. Se va a jugar la ronda del top 16 por mientras. Mientras se hace el opening. Y el top 8 lo vamos a transmitir por acá. Así que no hay ningún problema. Así que a las 8 en punto. Puedes iniciar. Yrexys. Aquí está. Curibos. Batling Boxer. Shift Commissioner. Otro Commissioner. Batling Boxer Rabbit Puncher. Batling Boxer. Más boxeadores. ¿Dónde están los brillantes? Señores. Ahí. Brillo, brillo. Magia brillante. De Hazy Pillar. Soporte para los Hazy Flame. Te permite hacer Normal Summon. Con un tributo menos. O sea. Lo bajas gratis. Tu Normal Summon sin tributo. Ahí hay brillo. Vamos a ver. Es un Exis. Así que puede ser Volcasaur. Es brillante señores. No. Es Violon D. Sigma. Bueno. Violon D. Sigma es un Exis genérico. De 3. El efecto es que una vez por turno. Puede quitarse un material. Para absorber un monstruo. En ataque. Invocado de manera especial. De efecto. No. No es de manera especial. Solamente tiene que ser de efecto. Y en ataque. Puede absorber más de uno. Así que. Si absorbes a un monstruo. Pues en el siguiente turno. Puedes absorber otro. Así que. El otro efecto es que. Según los monstruos que tenga equipado. Antes del Damage Step. Cuando declara de ataque. Siempre lo va a destruir. Es decir. Si juegas contra un Blue Ice. Lo absorbes un monstruo de luz. Cuando vayas a atacar. Pues. Vas a destruir a todos los monstruos de luz. Antes del Damage Step. Así que. No está tan mal. Son 3 monstruos level 4. Ahí de que lo pueden bajar fácil. Como Novel Knight. Satellar. Así que. Creo que si va a tener uso. Dice. John Jones. Yo la gasté para ir por mi cadena demoníaca. Si. La verdad. La caja de la cadena demoníaca. Era mucho mejor que esta. Esta. Pues. El sacrificado de nuestro administrador. Nico. Que él se sacrificó. Para este gran opening del día de hoy. Hola. Que tal Nico. Dice Nico. Solamente me da 720. Oh Dios. No puedo ver mi propio pub opening. Que sad. Si. Salió el Bailon. Brillante. Brillante. Ahí salió Glow. Si. Así que. Vamos a ver. Ok. Brillo. 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 Es una magia. Así que vamos a ver. Que es. Hola. Que tal Draw Poke. Wow. Ahí está. Ahí está. Sale el primer Reclinling. Si. Ya tenemos una de las URs. Vamos a ver cómo nos va. Igual Nico nos dio una listita. Nos dio una listita ahí. De qué era lo que quería. Así que tenemos que ir por las 3 URs. Sí o sí. Brillo. 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 Bueno. Es un Exist. Así que. Volcasauro. No. Sale el número 79. Battling Boxer. Nova Kaiser. Un monstruo bastante bueno. La verdad es un monstruo. Que te permite flotar. Si es destruido. Te permite invocar a un. A un Battling Boxer. De cementerio. A la mano. Pega. 2300. Pero gana 100 ataques. Por cada material. Así que técnicamente. Bajaría con 2500. Así que. No está tan mal. No está tan mal. Pero no es que sea el mejor Exist de todo. Y es genérico. Así que. Pero sus efectos. De revivir. Son Battling Boxer. Así que. No es tan genérico. Como se ve. Dice Nico. Estoy nadando en lag. Me ahogo. Gente. Me retiro. Chino. Dame mi refra. Dice. DJ Allen Coord. Dice. ¿Subirás el video a YouTube? Para ver. Después bien el torneo. Sí. Correcto. Tanto el. Opening. Va a ser subido a YouTube. Como el torneo. También va a ser subido a YouTube. Más tarde. Por algunas cosas. Siempre hay que esperar unas 24 horas. De que transmitimos acá. Antes de pasarlo a YouTube. Así que. Todo eso se va a subir luego. Hola. ¿Qué tal? Eduardo MNDS. Dice. Dice. Nico. Enseñame a jugar. Muchas gracias. Seums. Por seguirnos. Muchas gracias. Ahí viene. Triple Curivo. Brillo. Vamos a ver. Monstruo Negro. Volcasauros. Ahora sí. Pues. Salió Hazy Flame. De Basel Prize. Esta no sale. El exilio de los. De los. De los. De los. De los. Muchas gracias. DJ Alencore. Por seguirnos. Muchas gracias. Ahí está tu. Tea suculenta. Seguimos acá. Con la apertura. Bueno. En esta. En esta. En estos días. Nos fue bastante bien. Sacamos. El Bailon brillante. Sacamos el Reclinling. Sacamos ya. Varias Supers. Así que. Pues. Creo que la super que quería Nico. Todavía nos falta. El tiras. Y el. El elefante. Y las dos URs. No estamos mal. Vamos con 10. Solamente hemos dado 10. Así que vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? Inferno 45. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice. Dice. Quiero su suerte. Pues. Hay días. Y hay días. Tú sabes que en este juego. Hay días que las cajas. Te mandan hasta el último sobre. Para buscar la carta que quieres. Como hay días que. De los primeros 10 sobre. Te sale todo. Dice. Ya en la iniciativa Michis. Pues. Todavía estamos buscando. Al menos unos 5 duelistas. Con un perfil alto. Para que nos representen los torneos. Así que. De momento. Todavía no tenemos 5 interesados. Creo que necesitamos al menos 5 interesados. Para comenzar eso. Sale. Más Haces. Simple curioso. Brillo. No. No hay brillo. Soy de las personas que odiaba un poquito a los Haces. Porque en ese formato era el formato Six Samurai. Yo jugaba Six Samurai obviamente. Y. Pues. Esos Haces intergeteables. Me molestaban mucho en el PvP. Así que. No. No tengo muy buenos recuerdos de los Haces. En ahí sale. No salen los jeroglíficos. Hola. ¿Qué tal? José y E.T. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí está jeroglífico. Brillo. 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 Bueno. Nos sale Coach Soldier Wolfsburg. Tenemos. Dos de las UR. Solamente. Nos faltan Volcasaurios. El avatar y el Tyras. Es lo que quería Nico. De su caja. Así que. Vamos a ver. Brillo. SR. Así que. Nos sale Tyras, señores. Nos sale Tyras. Ya solamente nos falta el Elefante. El Elefante. Y el Volcasauros. Dice Julio C. Hola, Chino. ¿Cómo estás? ¿Ya tienes tus 3 avatar? No. Todavía no ha salido ninguno. Y eso es lo que quiere. Eso es lo que todo el mundo viene a buscar por acá. A los elefantitos. Pero ya saben que van a tener que darle más de una vuelta. Pero entre más rápido nos salgan las otras cartas, vamos a resetear más rápido. Dice Chino. Ya no me vendas humo. Dime si serán meta. Mira, Jares. Todavía sigo pensando que lo que dije en aquel momento de los Satellar se va a mantener. Satellar va a ser meta. Va a ser igual que como le tocó a Blowing en su momento. Tuvo que esperar cajas para que se volviera lo suficientemente bueno para jugar. Le falta soporte a Satellar, sí. Va a ser meta si sale el soporte, sí. En esta caja, yo no veo nada meta, la verdad. Pero sí siento que Hazy Flames tiene el potencial de meterse al tier 3 o como mucho al tier 2. Pero yo no lo aseguro. Es algo que tengo el sentimiento de que es un deck. Que para los que jugaron en el formato Six Samurai saben que Hazy Flames no mata a todo el mundo. Pero tiene ciertos matchups donde es bueno. Donde cuando lo seleccionas no lo puedes seleccionar. Entonces, Hazy Flames, potencial, todo lo demás siento que no. Así que mi recomendación es, si vienen por un deck meta en esta caja, no vengan. Si vienen por soporte genérico como Tyrus y Volcasaurio, pues vengan. Si quieren cartas útiles hacia el futuro, está Wolf Bark. Esto va a ser súper bueno con Fire Fist. O los puños de fuego, la hermandad de los puños de fuego. Yo les doy mis datos de TCG. Cuando esto salió, Fire Fist se volvió meta en TCG. Se volvió meta. Pero el problema es que aquí a los Fire Fist le faltan muchas cartas. Así que, que esto sea bueno con Fire Fist. De que es bueno, es bueno. De que vaya a servir con las cartas actuales, pues... Fire King es Beast Warrior. Fuego, sí. Puedes utilizarlos en Fire Fist para jugar Xyz. ¿Qué tanto te va a ayudar a la estrategia de los Fire Kings a hacer un Xyz de 4? Pues, habría que probarlo. Pero esta carta es bien útil. Pero, no siento que nada sea meta aquí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, si tienes Fire King, sí. Por eso digo, los Fire King... Más o menos. Hola, ¿qué tal? Angelo, 92. Dice, buenas, ¿qué hubo? Bien, aquí estamos haciendo la primera vuelta del opening. Dice, Chino. Después, si quieres intentar armar una receta Fire King al final del back opening, pues... Vamos a ver. No soy muy... Muy Fire King fan, pero... Se puede intentar. Depende de cómo vaya el torneo que vamos a transmitir. Si no, el día de mañana hacemos una transmisión con ese deck. O probando los decks de esta caja. A ver qué tan buenos son. Hoy yo no aseguro nada. Pero, Satellar, les doy mi palabra que va a ser meta en algún momento. En Duel Links. Así que... Vamos a la tercera... A la tercera vuelta de 10. Digo, a la cuarta. Si ya no sale todo lo que necesitamos, pues... La podemos abrirse rápido y salvar las pobres gemas de Nico antes que se vayan. Ok, vemos brillo. Vemos que va a ser monstruo. Sigue elefantito. No, no sale el Bowser's War. No. Vamos a ver. Dice, haré mi clip por los Satellar. Yo le estoy diciendo. El que compró Satellar y lo tiene hoy día, nada más espere. Ya sacaste lo principal. Lo que te falta a ti son exis genéricos que no son solamente para Satellar Knight. Va a ser para el futuro de Duel Links. Pero van a hacer que Satellar sea meta. Ya inclusive esos monstruos los tienen los NPC. Los NPC tienen el habitante del abismo. Creo que se llama el Abyss Dueler. Creo que también está Tornado Dragon. Son dos cartas. También está el castel, el mosquetero. El que es como un ave con una escopeta. Son tres exis que ayudan demasiado a la estrategia del Dexatela. Así que vamos a ver. No sale el Old Counter. Parece que en estas diez no nos está saliendo muy bien, que digamos. Se escondieron las cartas de Nico. ¿Dónde está el elefantito? Brilló. Trampa. Prideful Roar. Otra de las SRs. Me parece que estos diez no van a ser los mejores diez sobres de la historia. Estos diez solamente nos salió una SR, que fue el Prideful Roar. Así que vamos a ver si por la mitad de la caja podemos hacer el Reset. Venga, venga, venga. Vamos a ver. 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 Buenas noches y bienvenido a todos los que están llegando todavía. Aquí todavía estamos con la primera ronda del opening de la nueva caja Rage of Vulcano. Como ya les estaba diciendo a todos los que ya habían llegado, pues... Meta, meta. Esta caja no tiene nada de meta, pero tiene buenos soportes para algunos Dex. Para los que les gusta Hazy Flame, pues... Pueden intentarlo. ¿Hay soporte genérico para Exist? ¿Sí? ¿Es el mejor? No. ¿Tairas y Volcasaurio sirven? Pues sí. Para todos los de que puedan hacer rango 5, Tairas es súper bueno y Volcasaurio ayuda bastante. ¡Oh Dios, señores! Estos 10 sobres están malísimos. Pero bueno, salió Curio. Vamos a ver si sale Volcasaurio. Vamos a ver... Bueno, es Muexis. Muexis... No, no sale la Bulbal Eknes. Bueno, parece que la suerte inicial... De los primeros 30 sobres que nos salió casi todo... Se nos está desvaneciendo. Pobre, pobre. Las gemas de Nico se están acabando. Igual faltan Volcasauros y el Elefante es lo que nos falta. Vamos a ver... Curibus, pero... ¿Por qué querés acabar con las gemas de Nico? Por favor, son dos cartas más. Y dice Jon Jones... Nico sufre. Debe estar sufriendo. Porque en las primeras 30 apareció casi todo. Y ahora solamente estamos jugando dos cartas. Volcasaurio y el Fire King. El Elefante. El Abatra. Hola, ¿qué tal, Panquemado? ¿Cómo estás? Pues yo aquí... Batallando con la nueva caja... A ver si le podemos sacar buenas cartas a nuestro... A nuestro... Suscriptor... Nicolás. Nicolás. Que nos pedía una lista de cartas específicas para el día de hoy... Para hacer... Para abrir con su cuenta. Bueno, ahí nos sale. El Fire King Avatar Avatar. Es la otra carta que le estaba buscando. Así que... Nos falta el Volcasaurus. Si sacamos el Volcasaurus, pues... ¿Volcasaurus? No, nos sale una carta negra, pero no era Volcasaurus. Ahí está el triple Curibus. Brillo. Bueno, salió el brillo. Vamos a ver si es Volcasaurus. No. Sale Monstruo Efecto. Fue un efecto... De brillo de los Curibus troleándonos, señores. Dice Jones Jones... ¿Tú crees que si sacan Buster Blader será meta? ¿A qué te refieres con Buster Blader? Ah, te refieres ya al soporte... A los dragones pequeños... A la espada que niega el extra deck. No creo que meta. No creo que meta, pero la... La... Destruction Buster Sword... Eh... Es un buen monstruo, pero hay que equipárselo. Eh... Buster Blader tiene bastantes cartas en el juego, pero... Nunca he sentido... Es que es un deck que depende de que saques la... La trampa esta que vuelve todos dragones... Para poder jugar bien, entre comillas. Así que... Un deck que necesita que una trampa... Sea seteada y activada... Es como que... No me convence. Así que no creo que Buster Blader vaya a ser meta. En un futuro cercano... Más o menos que le saquen mejor soporte. Bueno, Nico. Yo creo que el Volcasaurus va a ser... Se habrá metido en el fondo de la caja. Porque ya salió todo menos el Volcasaurio. Vamos a ver. Ya salió la magia que revive a los... A los boxeadores. Así que... Creo... Que ya falta solamente una... Una brillante de la caja. Que es el Volcasauros. Sí, también falta el Buster Dragon. Que es la mascotita de... Pero en versión sincron. Pero el problema es ese. No sé si lo vayan a sacar acá. No sé si lo vayan a sacar acá. Ya por favor. Sale Volcasauros. No. Bueno Nico. Veo en peligro tus gemas. Solamente nos falta... El Star Drawing. Y el Volcasauro. Son las únicas dos brillantes que nos faltan. Señores. Vamos a ver. Diez sobres señores. Diez sobres y deberían salir. Que no nos mande al fondo de la caja por ese Volcasauro. Puede ser. Mira la verdad. Sacar arqueotipos del anime. O del cómic. O del manga. O donde sea. Que venga de algún personaje. Pues venden en estructura. Para mí. Si van a sacar el soporte de Buster Blader. Y lo sacan en una estructura. Sería lo máximo para mucha gente. A ver. Abrimos. Ahí están los cubrimos señores. Hola que tal. Ahí Frostla. ¿Cómo estás? Hoy estamos por acá. Haciendo opening de la nueva caja. Rage of Volcano. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Hazy Pillar. No. ¿Dónde está el Volcasauro? Volcasauro. Bueno, Nico. Creo que Konami te está trolleando. Y te va a poner al Volcasauro. Que es última en la caja. Bueno, esto es un gacha enmascarado. Es un gacha de cartitas. Así mismo esto. Ahí Frostla. Yo fuera Nico me empiezo a preocupar. Nos vamos a los últimos 20 sobres señores. Toda la suerte estuvo en los primeros 30. Ahora no sale nada. Así que vamos a salvar un poquito las gemas de Nico. Así que vamos de uno en uno. Posiblemente nos faltan dos cartas. No tengamos que gastar unos 10 sobres. Si lo permite el juego. Ahí está. Start Drawing. Sale la última SR de la caja. Solamente falta Volcasauro. Así que... Pues... Esperemos que Konami no... No esté de malas. No nos dé el Volcasauro en el último sobre. Faltan 18 sobres señores. Vamos a ver. Dice J.Francisco 2020. El último sobre ya ya saldrá. Pues el día de hoy son las gemas de Nico. Así que... Yo no quisiera que pase eso. Pero ustedes conocen a Konami. Hay ideas que Konami se levanta con la mano. Y con el pie izquierdo. Así que... Dice como ni quiere los billetes de Nico. Pues parece que sí. Solamente queda una brillante señores. Así que si brilla... Debería ser. No hay falla. Si va a brillar solamente queda un Volcasauro en la caja. Y si ya no hizo bajar tanto... Pues que sea refractivo al menos. Vamos a Volcasauro. No. Los Kuribos no quieren salir. Señores. Sobre 15. Nos quedan 15 sobres en la caja. Dice J. Francisco. ¿Qué salva esta caja? Nada. Realmente... Para el juego actual... Solamente la gente o yo entraría solamente por una copia de Volcasaurios y una copia de Tyras. Los dos exiles del 5. Y quizás... Quizás... El exil de los Bailon. Que es el de 3 monstruos nivel 4. Serían las 3 cartas por las que iría. Pero... Entre arqueotipos y soportes... Por lo menos a mi gusto no me metería a esta caja para buscar ningún deck en específico. Pasable sí. Porque hay 3 cartas que pueden meterse bastante en el meta. Creo que Volcasaurios y Tyras va a ayudar bastante a... Un deck que no es meta, pero... A mucha gente le gusta jugar Win-Up. O de cuerda. Y a un deck meta que está metido ahí ahora mismo. Que es Noble. Lo va a ayudar porque Noble es un deck que puede bajar rango 5 de una manera muy fácil. Así que Volcasaurios y Tyras son opciones. 13 sobres. Nico empieza a rezar. O sea, hablaste de soporte Buster. ¿Cuál sería? Pues... El deck Buster Blader... Por lo menos acá no recuerdo cuántos de los pequeños dragones salieron. Pero creo que hay 3 dragones pequeños. Uno el que busca, ese sí existe. Uno que es cuando se le equipa a un monstruo. No permite que lo pone en tiempo que nada del extra deck. Y creo que hay otro pequeñito. Son 3 dragones pequeños. Hay un Synchro que se llama The Buster Dragon. Ese también es otro de sus soportes. Y creo que eso es lo único que no ha salido. De TSG a Duel Links. Que no ha salido todavía por acá. Así que todavía hay cartas... Que pueden llegar de Buster Blader a Duel Links. Pero yo decía que aunque salga todo eso... Un deck que depende de que te salga la trampa de ADN. Para que puedas, como quien dice, ganar. Por lo menos a mí no me gusta algo que dependa de una trampa. Seteada, hay que esperar... Hay que tenerla, robarla... Colocarla, esperar que resuelva y no me tienen un ciclón para yo ganar. Así que Buster Blader no lo veo en el meta. A menos que le tenga un mejor soporte en el TSG. Antes de que llegue por acá. Dice Ifrosla, me gusta ese jersey que tienes puesto. Pues sí, a mí también me gusta. Por eso lo tengo. A ver, a ver, a ver. Así que muchas gracias a Ifrosla por estar viendo nuestro jersey de la selección de Alemania. Este fue el que se usó en el Mundial de 2018 donde a Alemania le fue horrible. Pero al menos quedó algo bueno de ese año que esta camiseta es bastante bonita. Puros boxeadores por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Sobre 12. Wow. Se fue Volcasauros hasta el último sobre de verdad. Dice Jon Jones, ¿tú crees que saquen la fusión del Mago Oscuro con los Ojos Rojos en Duelings? No. Red Ice Dragoon o el Dragón de los Ojos Rojos. Es una carta que no debe salir en el futuro de Duelings cercano. Y creo que la van a banear en TCG al igual que en OCG. Por lo cual creo que no es sano para el juego tener un monstruo tan poderoso, tan overpower. Que pega demasiado, destruye dos monstruos por turno, gana ataque y niega. Y para terminar, en el juego ya existe la carta esta de Red Ice Fusion. Si usas, como se llama, el Red Ice Insight o creo que se llama, como se llama en español, es la perpicacia de los Ojos Rojos. Te permite añadir la fusión de los Ojos Rojos y como esa fusión se baja con Ojos Rojos, puedes lanzar los materiales directamente del mazo con una sola carta. Por lo cual, si el Slash Dragon, ustedes sienten que es demasiado fuerte a veces, cuando tiene equipado el poder de los guardianes. Red Ice Dragoon es un abuso. Está baneada en OCG, en Japón. Acá creo que puede ser, el 15 de Diciembre nos viene el banlist de TCG. Puede ser que también se vaya. Así que, no creo, Jon Jones, no creo que Red Ice Dragoon salga en este juego. Dice Julio C, en ese mundial salió el golazo de Kroos ante Suecia. Sí, el segundo partido en el tiempo de descuento fue el gol, no fue de tiro libre, pero fue la jugada de tiro libre donde le pisaron el balón y la colocó. Así que, prácticamente fue una jugada preparada, fue que golazo. Pero al final, por mala suerte y cosas que pasan, Corea ganó 2-0 el partido que era el definitorio y Alemania se quedó. Que ya es una maldición que le ha pasado a los últimos campeones del mundo, quedarse en la primera ronda. Dice Gaps, ya hubieras reiniciado, bro. Pues, yo tengo las órdenes del dueño de la caja, de la cuenta, y me dijo, reinicimos cuando tengamos las 3 URs. Así me dijeron. Dice Nico es goloso, pues creo que él solamente quiere darle una vuelta completa para tener Volcasaurios y salir del tema, y quiere, creo que, un elefante más. O sea que, en la segunda vuelta, él nada más quiere llegar hasta que salga el segundo elefante. Porque creo que él cree que con dos elefantes es suficiente. Así que él solamente quería sacar los genéricos de la caja, los dos elefantes. Nada más que, el Volcasaurio se fue abajo. Y dice, si sale acá en una estructura lo baneando una vez, posiblemente sí. Mijo, el Volcasaurio se fue. Por ahí estaban diciendo que iba a salir en el sobre 1. Y mira, que ya llegamos desde el sobre 20. Estoy a 1 en 1. Para no gastarte las gemas. Y no sale. Así que va a ser uno de esos videos donde la carta se va al fondo. Al parecer. Wow, todavía señores. Nos fuimos a los últimos 5 sobras. Aunque ustedes no lo crean. En los primeros 30 sobras sacamos el 80% de las brillantes. Y nos hemos venido hasta el sobre 5. Wow. Bueno, una gran F por Nico. Lo único que puede cambiar esto es que se haga refractivo. Por lo menos. Para decir que nos esforzamos por algo. Wow. Y si sale el elefante en la vuelta 2 antes que el Volca, este sacrificio de Gemos habrá valido la pena. Pero si no, post F. Es así mismo. Porque Nico solamente quiere 2 elefantes. Entonces. Viéramos hecho reset. Hace 30 sobres. Pero qué pasaba si salía el elefante pero no sale Volcasaurios. Hacía lo mismo que esto. Iba a tener Nico que buscar más abajo de la caja en la segunda vuelta. Y él no va a querer un Volcasaurios. Así que vamos a ver. Bueno, señores. Hay sobre 3 y brillante. Brillante. Brillante por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. O sea, lo brillante. Para que Nico no se ponga tan triste. Al menos va a decir. Invoco mi Volcasaurios brillante. Bajo mi Volcasaurios glossy. Por lo menos. Por lo menos. No fue tan malo, pues. Al menos brilla. Así que ya vas a poder decirle a tus amigos. Miren mi Volcasaurios brillante. Brilla. Así que no está tan mal. Ya tiene su Volcasaurios brillante. Pero. Aquí está la prueba de que nos tomó 98 sobres. Sacar ese Volcasaurios brillante. Así que. Reset the box. Y nos fuimos. Vamos a ver. Vamos a leer nuevamente la lista de nuestro amigo Nico. A ver qué era específicamente lo que quería. A ver en la segunda vuelta. ¿Qué era lo que quería Nico? El elefante. Así que. Nos vamos con el elefante. Por lo menos. De. Vamos a pensar que con estas 10 primeras. Va a cambiar todo. Le va a dar todo. Refractivo. Y brillante a Nico. Para que haya valido la pena la segunda vuelta. Comenzamos con Triple Curivo. Vamos a ver. Ahora va a salir Volcasaurios en el primer sobre. Vamos a ver. No es trampa. Así que. Va a ser Lexis Rap. Al menos no sale Volcasaurios en el primer sobre. Triple Curivo de nuevo. Pues. Esta segunda ronda. Nos está recibiendo como bastante brillo. El elefante quizás. Ok. Start drawing. Está bien. Está bien. Dice Nico. Ahora chino. Elefante en las primeras 10 y GG. Vamos a ver. Vamos. Cubivos. Un elefante refractivo. Para que Nico sea feliz. Elefantes. ¿Dónde están los elefantes? Salvemos a las pobres demás de Nico. Los Kuribos no quieren nada Bueno, primeros 10 sobres No hay elefante Gemas de Niko 3600, aún está vivo 110 Vamos a ver Ese elefante refractivo Para que Niko se sienta feliz Dicen, me retiro, seguiré jugando la GXCOP con mi otra cuenta Tengo tres cuentas, así que no se alarmen Está bien, Niko, está bien, no te preocupes Ahorita cuando te dé la noticia vas a tener cartas refractivas Creo Vamos a ver Elefante ¿Sale un segundo Tyras? Elefante No Ok, sale el segundo Hazy Flame No fue Volcasauros al menos Dice Jon Jones Ahora sí está en el sobre uno No pidas el pobre elefante En el sobre uno que se le acaban las gemas Al pobre de Niko ¿Cuántas gemas le quedan a Niko? Le quedan 3000 Por ende eso le alcanza para unas 62 sobres Así que puede ser que si está por debajo del sobre 20 Ya no alcancemos Pero no seamos tan negativos Sabemos que ese elefante va a salir pronto Creo Elefante Es como dice Niko Lo único que tenemos que esperar es que el elefante salga antes que el Volcasauros Para decir que no nos fue tan mal Pero si sale el Volcasauros Ok, sale un monstruo, monstruo, monstruo Ok, sale el boxeador Pues ya Niko va a poder armar su desboxeador casi Hazy Poder Vamos a ver Más Hazy Flames Boost el 10 Ay, Miko Bueno, a mí se puso malito el día de hoy Ni siquiera es la mejor caja posible Pero nos está haciendo gastar por el gusto Dice Por debajo de los 50 sobres Tírale de uno en uno No seas... No te preocupes Ya va a salir No te preocupes Ya va a salir Ya va a salir Venga, elefantito Venga Solamente estamos buscando una SR Vamos con Moni Vamos con Moni Un pequeño elefante Uno, uno, uno Elefante Ahí viene el elefante Brillante Elefante brillante Nada del elefante Señores Nos fuimos hasta el sobre 60 Todos Una gran F por las gemas de Niko Ahí vemos como todo ese ahorro Se ha ido por la borda Por un elefante Un elefante Es todo lo que pedimos Para poder cerrar este opening Un elefante Vamos, elefante Empiezan a llegar las F en el chat Para las pobres gemas de Niko Lo único bueno es que no salió Volcasauros Todavía ha valido la pena Brillo de SR Esperemos que sea un monstruo Monstruo de efecto Monstruo de efecto Elefante Bueno Eh Pues se logró el sobre 53 Faltaban aún 3 sobres Así que Pues vamos a ver Que salen los últimos 3 sobres Salió el elefante Antes que el Volcasauros Así que Esa iba a ser La vuelta natural Que iba a hacer Niko Bueno No nos fuimos Al menos hasta el sobre 1 Salió el elefante Vamos a terminar De ver los últimos 3 sobres Y veamos Si, lo importante Es que salió antes Que se acabaran las gemas Y bueno Aquí con la imagen de El Fire King Avatar Arbata La carta que Nuestro moderador Nicolás pidió Pues Salió el segundo Elefantito No salió el segundo Volcasauros Así que Salió bien la jugada Al menos No vas a tener Un Volcasauros De más Tienes un Volcasauros Brillante Así que Bueno Muchas gracias A nuestro administrador Y seguidor Niko Ahí está Niko0000 Por haber donado Su cuenta Para esta ocasión Él tenía un objetivo En esta caja Pues por eso Trajimos el opening Desde su cuenta Y bueno Los siguientes días Si hay algún deck Bueno Que podamos sacar De esta caja Estaremos sacando Videos en el canal Así que vamos a esperar Que nuestro amigo Nico saque sus versiones De Fire King Boxeador Y todos los decks Posibles de esta caja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video